¿Ni siquiera lo aventaste a mí? Es que no puedo hablar de acá ¿Tú qué caricaturas recuerdas de tu infancia? La de... Coraje ¿La de qué? Coraje, ¿no? El perro jugarde Calma Yo quiero ver cómo graban No Yo de las caricaturas más viejitas que recuerdo es la de Mazinger Z Esta caricatura fue de las primeras en... O fue la primera en que un robot era tripulado por un humano A lo mejor no muchos se acuerdan de la caricatura como tal Pero seguramente conocen cómo comenzaban Otra de las caricaturas que era muy buena era la de He-Man Igual tampoco recuerdan mucho sobre la historia como yo Pero ¿Quién no recuerda el grito de... Por el poder de Greyskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica Y dije Por el poder de Greyskull Los Thundercats es otra muy buena caricatura que pasaba... Recuerdo mucho comprar en los tianguis la garra con la espada Muy bizarra, muy bootleg, pero era muy buen juguete la verdad Otra de las que recuerdo mucho es la de las gárgolas Eran criaturas que por el día eran piedras Ellos tenían como una tipo maldición, creo Por la noche cobraban vida Y así es como comenzaban Otra muy buena caricatura era la de los motorratones Habla sobre tres ratones humanoides que manejaban sus motocicletas Como el nombre lo dice Y era muy buena la verdad Así es como comenzaba Esta caricatura ya es un poco más conocida Es la de Ranma y medio Y yo estaba enamorado de Shampoo Así comenzaba Ren y Stimpy era una caricatura muy bizarra Era como explícita A veces hacía unos acercamientos hacia los personajes En donde se veía como eran realmente Pero era muy buena caricatura No sé si recuerden esta Se llama Monstruos Reales Esta caricatura cuenta la historia de tres monstruos Que acuden a la escuela para aprender a asustar Sí, aunque nos suene familiar Esta caricatura fue la pionera en esa historia Estoy seguro de que recuerdan a Hey Arnold El cabeza de balón de fútbol Esta caricatura pasaba inclusivamente por el canal 11 Creo que nunca la llegué a ver en otro lado ¿Te acuerdas de los cuentos de la calle Broca? ¿Qué recuerdas? Sí, genial Esta pequeña amiga Me acuerdo aquí Bueno, estas son algunas de las caricaturas que yo recuerdo La verdad sé que hay más Como los Caballeros del Zodiaco Como Dragon Ball Como los Supercampeones Pero esas creo que son un poco más conocidas Estas son algunas de las caricaturas que tal vez ya olvidamos Creo que recordar un poco el inicio de esas caricaturas Nos va a volver a emocionarse A mí me hizo emocionarme un poco otra vez Si tienen alguna otra caricatura que ustedes recuerden cuando eran niños No olviden comentarlo ahí abajo No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video ¡Gracito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi papá! La pantera rosa También me gustaba mucho Ajá, y el que sale es el de Pito Pito El de que tiene que diseñar la pantera rosa ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!